Bueno pues yo soy Frankie López, si algún día te has preguntado como nos lo pasamos aquí en Aranda si nunca has venido aquí en las fiestas de acá, bueno en este día lo vas a ver, o sea, sígame. Nomás cuando eres chingón puedes hacer esto aquí, nomás para que sepas aquí en Aranda, miren eh, VIP, cuidado con eso, no tropezó eh. A ver, a ver y como nos lo estamos pasando ahorita, el café préndele, y tú que pasó con el caballo, no lo pude montar hasta dentro de 15 días, dentro de 15 días, chinga, pues ni modo a que disfruta de nosotros. Tenemos toda una celebridad por aquí, chingado aquí para que los invites, vive aquí con el famoso víboros y con todo, saludazo, a ver, a ver, ¿Cómo lo hacemos? Estamos emocionados. El que trae por aquí, miren, para que se emocionen las clases de prisiones por acá. Un show. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo único que hacemos por aquí ahorita es puro cafecito. No, no le falta, me hace. Le falta, me hace. ¡Qué tal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo andamos? ¡Si vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, con niños! No, es este. ¡No! ¡No! ¡A otro te lo reservo! Personas vamos a andar teniendo por acá. ¡No, chingas! Y aquí con Martín Sainz. A ver, manda un saludo pues a todos. Martín chingado. ¿Cómo andamos? A ver. A los que estamos acostumbrados. Nada más. Un saludo de Diego Alpuchis. Que es un charro de molengo. El charro de machuilla. Mi abuelito. Mi abuelito. Y mi abuelito. Yo lo enseñé. ¡No te acabé! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Saludos. Espera, espera. ¿Qué está pasando? No. Ahora sí ya se prendió la cosa. Me han dado sorprendido que no había ninguna banda. Pero, miren. Pues, ya llegó. Vamos. ¡Vamos! Como sufren, como sufren Fíjense, una de las cosas de acá, no nomás es una banda, puede ser dos bandas, tres bandas y ahorita pues ya viene otra, otra por acá, vamos a ver, a ver quién la trae esta banda aquí en Aranda Salis Gustavo, bien, bien lleno eh ¿Cómo sufren? Échale, ya saben, José Manuel Saludos 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 ¿Cómo estás? El bonito evento Hermoso desfile de caballos, bonita gente, bonito ambiente, bonito evento Saludos Saludos ¿Cómo andas? Sí 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 No, ya vi unos 4 mil 500 No, 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 no es una, es una para los que no están registrados No, que no Debe ser que va a haber unos 6,000 No, yo pienso que, personalmente pienso que va ser uno de los más grandes Sí desde aquí arriba increíble de gente que tenemos por acá la verdad guau está pero al full amadísimo increíble como está ahorita ahora imagínense cómo va a estar el 16 y el 17 la calificación uno de los lugares chuchillos de venir desde aquí arriba podemos disfrutar de la acá con la mujer viendo y hasta regañó a este el like por no estar saliendo los videos que vamos a ver cómo se ven desde aquí arriba de los nietos bar como se ven desde aquí de arriba vamos a ver cómo está pero amadísimo de gente miren nomás miren nomás miren nomás con la banda que no puede faltar aquí y ahora vamos a salir go échale duro compas bien si nunca han venido a esos cientos aquí en arancas se las están perdiendo Definitamente no se la pueden perder el 16 y el 17 de septiembre Pienso que van a ser una de las más grandes Que nunca, nunca hemos vivido Definitivamente si andas por acá te tienes que venir tempranito Para que puedas agarrar un buen espacio y puedas disfrutar Cada semana se está llenando más y más Lo que me andaban es que uno de los organizadores me andaba comentando Que se están poniendo cada vez más y más chingos Como les decía uno excelente lugar es estar aquí en Los Nietos Bar Pero me decías una cosa ahorita que se me hizo bien interesante Que me decías de los arandeses Que tenemos una suerte los arandeses de que no nos llueva Somos bien cabrones No, 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 llueve, truene Pero irá bien a gusto nuestro clima Pero los jueves no nos cae No más nos cae de poquito de lluvia O hasta que se termina nos cae Somos otro pedo Después de las 11 y media va a llover Va a llover Va a llover Váyanos a dormir porque mañana tenés que seguir trabajando Trabajando hasta el 16 y el 17 de septiembre Que se nos va a poner Boom Boom Mario Mario Acá arriba chingos Animal No, para los que no saben acá la verdad es una chingonería aquí en Arandos Miren, necesitamos aquí desde arriba poder verlo con más confianza No tenemos desconfianza a los caballos Pero no hay chingonería la verdad ¿Cómo andamos hasta ahorita? ¿Estamos bien? No, miren esto eh Eso si es chingón en esta parte Miren nomás toda la gente de atrás Que viene detrás de esta De esta de De música Chingoncísimo Ven, chequen Miren 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 ¡Gracias! ¡Hermán! ¡Saludos! Mi amor, así te voy a traer con un burro, eh. Mire, Frecky López, así voy a traer a mi mujer con un burrito. Para que ande bien alegre, eh. ¡Woohoo! Pero don Efra sí, eh. ¡Efra! ¡Saludos! Y a ver, y como sabemos que ya, pues, ya terminó todo el pinche rollo. Aquí a las casi 11 de la noche. Miren, allá atrás, no sé si lo pueden ver ahorita, pero ahorita se lo voy a enseñar. O ya lo pueden ver. Ahí ya empezó, pues, la policía. Ya. ¡Móvense, mijito! ¡Móvense! Pero fue una cabalgata excelente en este jueves. Pero hay que seguir grabando hasta que nos corran, eh. Salimos de aquí, ordenadamente, igual que él. Así. Ya, el caballo loco, no hay problema, eh. Para que sepan. Ya, ya, vamos de salida. Aguas, 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 compa. Niño, aguas, hijo de tu. Pero ese es un buen cabalgante, eh, ahí. Si no se quieren salir a nuevo, lo van a mover. Así que, muévanse con calma. Mírenlo. ¡Ey! ¡Eso! Ya se terminó el desfile. Así que, todos los carros ya los dejan pasar de adentro, eh. Esto es como que es un club de puro Volkswagen, eh. Ya, para lo último. Y van a estar, este, pasando aquí, grabando un poquito. A ver qué opinan ustedes de este club. López, ya vamos a salir aquí del mejor lugar para poder disfrutar aquí de las fiestas. Aquí en Los Nietos Bar, ¿o qué? Ahí te va. Ahí te va. A ver. Un tequila para el Frankie. Sencillo y doble. Y uno que no le gusta tomar, pero ni modo, eh. Con coca y agüita. Mira. Frankie. Así es como lo sirven. Mira. ¿Quieres hielo frío o caliente? Dámelo caliente, por favor, para disfrutarlo un poquito mejor. Mira, aquí va a llegar el hielo caliente. Vamos a ver qué show. Mira. Un volumen. ¿Qué voles? ¿Cómo andamos? Ahí está el caliente. Mira. Ay, joder. Fregada. Mira, para que sepan. ¿Cómo disfrutamos aquí en Arandos Alisco, eh? Una fiesta. Dejes que hay que tener más hielo porque... Mira, con más hielo no te pegan tan duro. Más hielo caliente. Para que no te pegue tan duro. Así es. Ahí estamos. Gracias. Bueno, pues ahí estamos aquí en Los Nietos Bar. Ahí estamos hasta la otra, eh. Para que se vengan por acá. Sí, sí. A ver, manda un saludo, pues. ¿Dónde vas, hombre? ¡Saludos! ¡Saludos! Desde aquí desde Aranda, el mejor lugar aquí en Los Nietos. Ahí estamos. Saludcita, eh. Mira, lo que voy a disfrutar, pues ya qué. Ahí estamos hasta la otra. Pues eso fue todo por el día de hoy. La verdad que estuvo chingoncísimo. Aquí, como los compas van a decir... ¿Chingón? ¡Chingón! Estuvo chingón aquí el desmadre por aquí en Arandos Alisco. Así que ahí estamos hasta la otra, eh. Recuerden compartir este video para que más gente sepa de lo que pasamos aquí en Arandos Alisco. Ahí estamos. Hasta la otra. ... . Gracias.